Bienvenido, licenciado César Ramón Osegueda Rodríguez, que dirige vinculación institucional de Contraloría del Estado. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Antes que cualquier cosa, quisiera agradecer por este espacio, esta oportunidad de hablar de un tema que yo estoy seguro que a las mamás les va a ser muy interesante y que para todos es muy importante. A ver. Así es. Mira, en la Contraloría del Estado, que se encuentra a cargo de la licenciada María Teresa Brito, que ha llegado con muchos ánimos y bastantes ganas de hacer las cosas, tenemos un proyecto que se llama La Tropa de los Valores. ¡Ay, está padrísimo! A ver, mamás, escuchen, porque yo esto lo vi en internet, me gustó y por supuesto que había que tenerles aquí en el programa con la información, porque nos podemos sumar para ello. Claro que sí. Mira, te cuento. En primera instancia, las mamás pueden decir, la Contraloría del Estado, que tiene que ver con el tema de los valores, incluso la mayoría no conoce la dependencia, es una dependencia que se encarga de la auditoría de otros entes públicos. A su vez, estamos llevando otro tipo de proyectos alternos, porque la dependencia está interesada en la cultura de la honestidad, ¿no? Y tenemos también, entre nuestras misiones, pues el combate a la corrupción. Sin embargo, creemos que la corrupción es un tema tan complejo que inicia desde los niños, ¿no? No porque los niños van a ser corruptos, sino porque este tema está hilado con el tema de los valores, y es ahí donde entramos con la tropa de los valores. Creemos que trabajando los valores desde los niños, pues es una manera un poco más eficiente para que la gente, pues, crezca con estos principios, y estos los pueda, pues, verse reflejadas en su trabajo, con su familia, y en los diversos contextos donde se desarrolle. Entonces, a raíz de esto se creó esta tropa, la tropa de los valores va dirigida a las primarias, específicamente en tercero. Nosotros, en coordinación con la Secretaría de Educación, estamos llevando este proyecto a los terceros de primarias, a 25 escuelas, y lo estamos haciendo a través de chavos que están prestando el servicio social, pero que estudian artes escénicas. Entonces, ¿cuál es la actividad que nosotros le llevamos a los niños y de lo cual estoy haciendo mucho de emoción? Les estamos llevando cuentos. Creemos que los cuentos es la manera más, digamos que más atractiva para los niños, para aprender, ¿no? Porque es una manera en que nosotros hacemos uso de la imaginación y de la creatividad de los mismos. Entonces, la tropa de los valores son unos personajes infantiles, entre los cuales se encuentra un perrito, que es la conciencia de la tropa, que son cuatro niños y su perrito, y cada uno de ellos representa un valor. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a las escuelas les estamos llevando cinco cuentos, uno cada mes. Entonces, en cada cuento les contamos un valor. Y la dinámica se trata de que se presenta una problemática en el cuento, y el niño al que le corresponde el valor se da cuenta, va con la tropa, les cuenta lo que pasó, y entre ellos idean un plan en el cual reservan esta problemática ética, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que a los niños les ha parecido muy atractivo. Es una manera en que ellos se dan cuenta de la importancia de los valores. Entonces, incluso nosotros en los cuentos manejamos los valores como si fueran poderes. Actualmente los niños, cuando piensan en poder, empiezan en superpoderes, piensan en hacer cosas que realmente no están a su alcance. Sin embargo, nosotros les decimos, ¿saben qué? Sí tienen poderes, se llaman valores, y con esto pueden cambiar la vida de los demás. Entonces... ¿Cómo han respondido los niños, ya que han estado en esta gira y que ya acudieron a varias escuelas? ¿Cuáles han sido las respuestas de ellos? Claro, miren, afortunadamente nosotros ya tuvimos un pilotaje, en el cual, tanto en el pilotaje como en este proyecto que estamos yendo a más escuelas, hicimos tanto una prueba de diagnóstico para ver cuál era el estatus de los niños en el tema de los valores, y al final hicimos una evaluación. Sin embargo, también existe como esa evaluación cualitativa, que lo hacemos a través de los maestros, porque los maestros son los que se enteran de propia mano qué es lo que está pasando en la casa de los niños, ¿no? Entonces, incluso los niños les cuentan cosas de los que suceden con sus familias, y varios maestros nos comentaban que los niños tan les quedaba impreso, pues, el valor de los cuentos, que en su casa, cuando observaron una conducta que era contraria a lo que ellos aprendieron, ellos mismos les señalaban a los papás, ¿no? Oye, papá, pues es que eso no está bien, a mí me dijeron que eso es deshonesto, ¿no? Entonces, aquí lo atractivo es que vemos que no solamente ha sido una buena manera de llegar a los niños en el tema de los valores, sino que también lo esparcen, ¿no? O también lo ven, pues, en sus propias familias, y pues sus padres, sus hermanos, se pueden ver involucrados en este tema. Oye, lo que va a suceder es que al rato los de cuarto y los de quinto y los de segundo y los de primero también van a querer que vayan. Exactamente. Es más, nosotros vamos a querer que los traigas aquí a los de los cuentos. No, pues nosotros lo hacemos con todo gusto. Bueno. Si les gustan los cuentos, nosotros encantados. El jueves vamos a tener cuentos, ¿eh? Por cierto, les anticipo. Ah, no, sí o no, sí, sí vamos a tener, sí, vamos a tener cuentos el jueves, para que ustedes estén y corran la voz, ¿eh? Recuerden que también, precisamente porque creemos lo mismo de lo que está platicando ahorita nuestro invitado, el poder de la palabra y sobre todo del juego. Hay una combinación entre lo que tú me cuentas y lo que a fin de cuentas es una historia. Exactamente. Una historia que a cualquiera le puede pasar. Es como los problemas en matemáticas, ¿no? Este, era sutanito que fue a la tienda y compró tres bolsitas de, pues, tú vas a la tienda y compras, y ahí es en donde sabes o no administrar el dinero en el tema de la reacción, que qué pasa si te sucede a ti lo que le pasó al del cuento, ¿no? Claro. Así aprendemos todos. Totalmente. Entonces, bueno, felicidades a Contraloría del Estado que están haciendo esto con vinculación institucional. Considero que también estos presupuestos deben estar encaminados hacia un trabajo de, de, vamos, a veces solo vemos como muy desconectado todo. Tú mismo lo decías. Bueno, ¿qué hace la Contraloría y en las escuelas, no? Con los niños. Así es. Porque, ¿cómo lograron vincular esto? ¿Cómo lo, cómo lo hicieron? Sí, mira, te, te cuento. Este. Porque podrían haber pensado ir a las empresas y hablarles a las, a los adultos. Claro. Mira, nosotros en la dirección de vinculación, que forma parte de la Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional, de la que está a cargo la licenciada Natalia Garza Gallo, vemos proyectos que van dirigidos a la ciudadanía. Entonces, nosotros decidimos sectorizarlo, ¿no? O sea, tanto podemos llegar a la ciudadanía, a los niños, a los preparatorianos, a los universitarios, y de hecho tenemos un proyecto para cada uno de esos sectores. O sea, sí hay. Porque sí hay otros. Exactamente. Sí hay otros, porque sabemos que dependiendo la edad de las personas, pues solamente las actividades que nosotros les podemos presentar y que le puedan ser atractivas son distintas. Sí, bueno, no le vas a llevar la tropa de los valores a los, este, de 22 años, ¿verdad? Y esa es la razón incluso por la cual nosotros ahorita lo estamos haciendo a terceros de primaria, porque creemos que todavía los niños de tercero de primaria usan la imaginación. No significa que los de cuarto no, pero conforme van creciendo, pues desgraciadamente se va perdiendo esa cualidad que tienen los niños, ¿no? De la curiosidad, de asombrarse, ¿no? De fantasear. Entonces, lo estamos haciendo con terceros. Si en la evaluación salen resultados positivos y al mismo tiempo vemos que la gente le gusta, pues claro que lo podemos ampliar tanto a más escuelas como incluso segundos de primaria. Sí, porque ahorita te van a escuchar las mamás y le van a preguntar a sus hijos, oye, ya fueron a tu escuela los de la tropa de los valores. No, mamá. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que lleguen hasta allá? ¿Desean? ¿Pueden las mamás ponerse en contacto con ustedes? Sí, miren, en este año, incluso ya lo estamos implementando, estamos en el cuarto cuento, este es de enero a junio y ya están seleccionadas las escuelas. Sin embargo, si las madres están interesadas, pues se pueden comunicar a la Contralor de Estado o incluso la misma Secretaría de Educación Jalisco con la que estamos en coordinación trabajando el tema para que vean incluso las mismas dependencias, que es un tema que les interesa, porque acorde a eso o tomando en cuenta eso, pues también va a ser el apoyo que nosotros vamos a recibir para implementar el programa en más escuelas. Si hay directores, hay escuelas que están interesadas, es cuestión de que se acerquen y nosotros las podemos contemplar para incluso darles prioridad, porque pues si ellos tienen un interés, para nosotros es bien importante, porque teniendo el apoyo de los directores y de los profesores, los cuentos todavía pueden tener un mayor impacto, porque incluso aparte de los cuentos, estamos haciendo como actividades que refuerzan los cuentos a través de los docentes, por lo cual lo hace un poco todavía más completo, porque ya no solamente se queda en el cuento, sino también se queda en otras actividades que los profesores refuerzan, pues para que esos valores queden bien cimentados. Pues entonces ahí está mamás, si lo quieren solicitar así, si ya lo conocen y les gustó a los chicos, les platicaron, pues también yo creo que es una muy buena referencia que van a tener para que se repita, porque van a querer que regresen a esas escuelas a las que ya fueron. Así que muchas felicidades por esta tropa de los valores. No, pues muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad, y pues que tengan un excelente día todo tu auditorio. Muchas gracias, pues sí, se nos acabó el programa, qué rápido. Para todas las mamás que nos enviaron sus comentarios, sus preguntas, muchas gracias por el testimonio, Lolis, que nos das de este chico con autismo. Bueno, un chico que creció y que es un adulto de 40 años, y que es una persona sana, que se comporta perfectamente, va a fiestas, tiene sus amigos, que lo emplearon en el gobierno de Ciudad Guzmán. Oye, qué bueno, yo creo que una historia como esta, Lolis, no sé si le puedes decir a la mamá, se pudieran acercar con la Fundación ACE, que nos acompañaron hoy aquí, esta asociación civil, que nos trajo a Marco, al especialista, si también necesitan ponerse en contacto con ellos, pues les recuerdo, los teléfonos son 3671, el teléfono 3671-4088, para quienes me están preguntando, para que se dirijan con ellos exclusivamente, Fundación ACE.org. Y bueno, nuestro invitado ya en esta última parte del programa, César Ramón Osegueda, que dirige Vinculación Institucional de Contraloría del Estado, pues era cosa de llamar a algún teléfono, ¿quieres ofrecer? Pues mira, la forma más sencilla, es que incluso si las mamás tienen interés, se meten en Google, ponen Contraloría del Estado, ahí vienen teléfonos, vienen domicilios. O en el Facebook de Contraloría del Estado. O incluso también en la cuenta de Facebook. Muy bien, pues métanse al Facebook. Es lo más sencillo. Ahí nos vemos las mamás también en el Facebook de Club de Mamás, muchas gracias por su atención, yo soy Claudia Caballero, y espero encontrarles mañana en un programa también interesante, aquí con nosotros en Radio Mujer. Radio Mujer, eres tú de parte de todo el equipo. Me despido y espero que tengan un maravilloso martes.